Al principio, la primera parte de que en octubre, justo en octubre, el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda española. Por lo tanto, en octubre, el señor Escobar, va a haber una crisis financiera brutal, porque España o entra en bancarrota, porque no se va a poder financiar, porque vivimos de la deuda y Europa no lo va a comprar más. Pero claro, el señor Sánchez, decíamos que hay que tener cuidado, porque los comunistas en el poder nos pueden llevar a una dictadura. Y en este caso, si se aprueba esta ley, que dice que en una situación de crisis financiera puede Sánchez tomar todo el poder, pues, Banco y Botella, en octubre tendremos sí o sí una crisis financiera brutal y este señor, si tiene aprobada la ley de seguridad nacional, pues, lógicamente, aplicaría esta ley y tendríamos una dictadura abierta porque, claro, no habría ningún control. La pregunta que nos hacemos todos es a qué espera la oposición, a qué espera Sánchez, a qué espera Casado, a qué espera el señor Abascal a lanzarse contra esta aberración, porque lo está dejando claro, abre las puertas de una dictadura, de una dictadura bolivariana, en todos sus sentidos. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos a ver, es que, mira, este tipo de obligaciones, de prestaciones personales a personas mayores de edad, de requisas, de intervención y ocupación de bienes, de manejar a la prensa, de evitar la transparencia, etc., esto se toma en caso de guerra, en caso de un terremoto, en caso de crisis graves y serias, que efectivamente atañen a la seguridad nacional. Hay que hacerlo así, son medidas urgentes para salvar vidas. Ahora bien, aplicar esto en una crisis económica, ¿cuántas crisis económicas no hemos padecido? ¿Cuántas crisis financieras? ¿Y cuántas nos quedan por padecer? Y se ha llevado con todos los... Pero ahí está la clave de esta ley. O sea, Sánchez sabe que va a haber una crisis financiera ya, sí o sí, y aplicando esta ley, pues directamente, bueno, se hace dictador absoluto.